Me quiero casar contigo mi amor, quiero tener felicidad Y vivir una eternidad amándote a ti, me dándote mi amor Te di a ti mi corazón cuando yo te conocí Pues en mi alma yo sentí que fueras para mí y me harías muy feliz Me quiero casar contigo mi amor, quiero tener felicidad Y vivir una eternidad amándote a ti, me dándote mi amor Te di a ti mi corazón cuando yo te conocí Pues en mi alma yo sentí que fueras para mí y me harías muy feliz Música 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 Música